Estamos con Pablo Bertinat, docente de la UTN y miembro del Taller Ecologista de Rosario. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pablo está con nosotros en el marco del seminario Matriz Energética y Bienes Comunes. Y, bueno, en este marco es que quisiéramos tener tu punto de vista sobre el tema que convoca el seminario, que es en general democracia energética, bienes comunes y cambio climático. Yo quisiera tener tu primera opinión sobre cuál es el diagnóstico general, digamos, cómo ves vos en líneas generales este tema de, por ejemplo, la transición energética. Bueno, para pensar cualquier proceso de transición es indispensable poder pensar o construir un diagnóstico de por qué uno quiere cambiar algo y de esa manera poder pensar qué es lo que habría que cambiar. Y en esa idea de construir un diagnóstico nos da la impresión que es muy importante poder abordar las diferentes dimensiones que tiene la problemática energética o la situación energética. En ese marco, tal vez uno de los principales problemas es el crecimiento exponencial de la utilización de energía que se ha dado en los últimos dos siglos producto de la revolución industrial que ha implicado que la cantidad de energía que se utilice en los últimos 150 años se multiplique por 50. Esto se suma o se da en un contexto de fuerte desigualdad, o sea, por más que haya crecido fuertemente la utilización de energía, hay una parte muy importante del planeta que no tiene acceso a la energía o que accede en condiciones de desigualdad o de acceso económico desigual y técnico desigual a la energía. O sea, es una matriz que ha crecido pero no alcanza para mejorar las condiciones de vida de la gente. El tercer punto que me parece que es importante remarcar y que en un momento fue una preocupación fue que la mayoría de esa energía que utilizamos es proveniente de combustibles fósiles que se van a terminar y que más tarde o más temprano se van a terminar y que eso es una gran preocupación y disparó grandes crisis alrededor de la energía. El cuarto punto y que creo que es de mayor importancia al anterior, tiene que ver con que esta utilización de combustibles fósiles es la principal causa del calentamiento global y el cambio de clima a nivel planetario, principal problema socioambiental al cual nos enfrentamos. Con lo cual, la problemática de la extinción es un problema de segundo orden, no el principal problema son los impactos que está produciendo esa utilización de combustibles fósiles. Otro aspecto del diagnóstico energético es que tenemos un sistema energético muy concentrado, muy concentrado, muy concentrado en grandes empresas, muchas estatales, muchas transnacionales, con muy poco grado de participación ciudadana a la hora de poder definir las políticas energéticas, o sea, define muy pocos en la política energética. Y la otra situación preocupante es que el sistema energético es cada vez menos eficiente, o sea, cada vez necesitamos más energía para producir energía y esto resulta en un impacto muy fuerte sobre los territorios porque cada vez tengo que hacer más pozo, hacer más represa, desbastar más para poder conseguir la misma cantidad de energía creciente. Entonces, este conjunto de herramientas muestran que la situación energética no es un problema solamente las fuentes que utilizamos, sino tiene que ver con cómo se toman las decisiones, cómo se centralizan, cuáles son los impactos y cuál es, en definitiva, sobre el impacto de la gente. Nosotros concebimos a la energía no como una mercancía, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente. Creemos que debe ser ese el objetivo de la energía. A partir de este diagnóstico es que podemos pensar algunas herramientas vinculadas a un proceso de transición. ¿Podrías dar un poquito más sobre el tema del uso? Porque, digamos, todos usamos energía. Entonces, quiere decir que pone un cuestionamiento al uso de todos. Pero no todos lo usamos de la misma manera. No, no. Totalmente. Inclusive, si viéramos en América Latina, el principal uso de la energía está puesto en el transporte, después en la industria y después recién en el sector residencial. Y si tenemos en cuenta que hoy en el planeta hay más de 1.500 millones de personas que no tienen electricidad o casi 2.000 millones que cocinan en biomasa con condiciones que afectan a su salud, vemos que, en realidad, este crecimiento exponencial de la energía no está hecho para mejorar la calidad de la gente, sino que está hecho básicamente para hacer negocios con la energía. Cuando uno ve, por ejemplo, los escenarios energéticos futuros de la Agencia Internacional de la Energía, que es una agencia asociada a los países desarrollados y que ve que la producción de energía va a seguir creciendo, sigue planteando que dentro de 20 años va a haber más de 1.000 millones de personas que no van a tener electricidad. O sea, que el objetivo de producir energía en esta situación no está pensado para mejorar la calidad de vida de la gente. Yo creo que eso debería ser el centro de la cuestión. Esto, bueno, obviamente pone una cantidad de problemas, digamos. Quizás sería interesante ver cuál es ese, no sé cómo determinarlo, contexto o coyuntura, tal vez, de cuáles serían los problemas que hay que afrontar. A mí me da la impresión de que este diagnóstico muestra que necesitamos un cambio en el sector energético. Pensar en un cambio en el sector energético o pensar, como muchos hablamos, de un proceso de transición o de transición justa en el sector energético, me parece que plantea algunos ejes. En primer lugar, ubicar que las políticas energéticas son una política sectorial de las políticas de desarrollo. Con lo cual nosotros tenemos márgenes de maniobra, podemos cambiar cosas en el sistema energético, pero cabalmente no vamos a poder cambiar el sistema energético hasta que no discutamos el modelo de desarrollo. O sea, qué debiéramos producir, para qué, para quién, qué industrias debieran conservarse, cuáles debieran deprimirse, qué debiera fabricarse en los futuros años en nuestros países, son clave. Y en ese marco, y específicamente hablando de energía, me parece que uno de los ejes centrales es poder construir la idea de una lógica de derechos alrededor de la energía por sobre una lógica mercantil. O sea, nosotros tenemos que sacar a la energía de una esfera mercantil de negocios capitalistas alrededor de la energía para pensarla en una lógica de derechos. Muy parecido a las disputas que se dieron, por ejemplo, con el tema del agua, donde se intentó sacar al agua de los mercados y ponerla en una esfera de derechos. Y esto implica construir una lógica, una normativa, una regulación, una legislación que contemple a la energía como un derecho y no la idea esta de mercados de energía, de concentración creciente por parte de las empresas. Entonces, ese es uno de los ejes. El otro de los ejes me parece que es poder construir herramientas culturales que nos permitan garantizar la satisfacción de necesidades humanas con menos materia de energía. O sea, poder alcanzar la felicidad con menos materia de energía. Esto es indispensable porque los recursos energéticos en el planeta son finitos y los impactos son muy importantes que están produciendo. Entonces, es necesario avanzar en un proceso que permita lograr una redistribución de la riqueza a través de la energía, en donde muchos posiblemente tengan que consumir menos y muchos tengan que consumir más. Pero garantizar que la energía sea una herramienta de mejora de calidad de vida de la gente. El otro tema, por supuesto, que tiene que ver con ir a una matriz renovable por sobre una fósil, porque esto implica poder encontrar caminos de solución al calentamiento global y al cambio de clima. Pero en ese proceso necesitamos también encontrar caminos de democratización energética en donde disputemos la toma de decisiones a los lobbies empresariales, a los lobbies vinculados al Estado y a sectores corporativos que deciden en cuestión energética por sobre la comunidad en su conjunto. En general tenemos poca experiencia de debates generales sobre el tema energético. Y creo que el tema de la democratización energética es una herramienta indispensable que nos puede garantizar participación ciudadana y estrategias para tomar decisiones por sobre las decisiones que toman las empresas en estos sectores. Entonces me da la impresión de que pensar un cambio o una transición energética implica desmercantilizar, implica tener una tendencia a abandonar los combustibles fósiles, pero implica también desconcentrar, descentralizar, democratizar también para desprivatizar en muchos casos y poner a la energía en la esfera de lo público y no en la esfera de lo privado, sobre todo en la esfera de lo público. Esto no significa solo lo estatal. Yo creo que tenemos también muchas experiencias sobre lo estatal, buenas, malas, etc. Tenemos que ver de qué manera construir una lógica desde los Estados y desde lo público estatal para llevar adelante esto, pero también me parece que es importante experimentar otras o agudizar el ingenio con otras experiencias de lo público, digamos, que no necesariamente el Estado tenga que resolvernos todos, sino que pueda haber otras experiencias de manejo de lo público, de lo común, con otras herramientas y con otros objetivos que no sean los objetivos de mercado exclusivamente. Esto me lleva un poco a quién serían los actores principales en esto, porque vemos que, por ejemplo, muchos conceptos y muchas propuestas vienen desde los movimientos populares, pero en algún momento son como cooptados por el sector privado, etc. En el caso de la energía renovable hay cierto peligro. Bueno, está claro. Lo que estamos tratando de disputar de fondo es el sentido del modelo de desarrollo. Si es un modelo de desarrollo asociado al productivismo, al desarrollismo, al incremento de las ganancias, o un modelo de desarrollo que esté asociado a la mejora de calidad de vida de la gente. En esa disputa está claro que los actores centrales son los sectores populares, trabajadores, movimientos sociales, que debiéramos ponernos de acuerdo en cuáles debieran ser las características de un modelo de desarrollo deseado, que debiéramos pensar en construir escenarios futuros, o sea, cómo nos imaginamos que es el escenario futuro en el modelo de desarrollo y en el modelo energético, de manera de poder disputar también el futuro con las organizaciones del status quo, que habitualmente tienen un futuro destinado para nosotros. Y en ese marco, disputar esas nociones de futuro creo que es muy importante. Construir espacios de diálogo, de debate y de construcción entre sectores que algunas veces también estamos enfrentados, porque en muchos casos en el continente nos hemos enfrentado sectores que nos oponíamos a grandes represas o a grandes mineras, con sectores que creían que esto estaba asociado al desarrollo porque de esa riqueza podía surgir la posibilidad de redistribución. A nosotros nos da la impresión de que el extractivismo, por más que produzca renta, no es una alternativa para nuestros pueblos y en ese marco concebimos también la discusión sobre el sistema energético. Ahora, esto requiere un proceso de discusión muy amplio entre todos los sectores populares. El status quo no va a construir un modelo de consumo distinto al actual. Entonces no podemos aspirar a que las empresas transnacionales, a que las empresas que están dominando el modelo de desarrollo generen condiciones de uso de la energía o condiciones de uso de los materiales distinto a los actuales que están atados a un modelo de ganancias ilimitadas. En ese caso creo que es parte de los sectores populares, trabajadores, movimientos sociales, etcétera, construir una alternativa. Y para construir esa alternativa me da la impresión de que necesitamos profundizar los debates, discernir sobre las diferencias que tenemos, hemos tenido y seguramente vamos a seguir teniendo, pero acordar un proceso de transición en el cual entremos todos y que garantice que en el caso de la energía, que es el tema sobre el cual trabajamos, convierta la energía en una herramienta para vivir mejor y no una herramienta de negocios. Esa es una tarea bastante grande, digamos, la que se le pone, o sea, tiene una cantidad de desafíos probablemente, digamos, que hay que ir afrontando en ese debate. Seguramente, cambiar el modelo de desarrollo como estamos planteando no es solo un problema en el sector de energía, es un problema en muchos sectores, pero nos da la impresión de que podemos generar condiciones para poder avanzar en este sentido y que hay, en definitiva, herramientas que podían permitir avanzar en este sentido. El peligro en el caso de energía es como vos planteabas en algún momento, hoy en día las energías renovables, por ejemplo, están en condiciones de precio para entrar en cualquier mercado en condiciones de mercado. Hoy podríamos ir a una matriz energética renovable como deseábamos mucho, pero ampliamente dominada por las transnacionales, concentrado, excluyente, impactante también. Entonces es necesario que el abordaje del comando de una transición esté en en manos de los sectores populares. ¿Cuáles serían, dentro de este diagnóstico, digamos, y lo necesario para cambiar, algunas propuestas que surgen, digamos, que se podrían indicar o usar como indicadores de, digamos, un camino a seguir, a continuar discutiendo? Bueno, muy probablemente nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, desde nuestras organizaciones en nuestros lugares con la idea de, por ejemplo, apropiarnos de las políticas energéticas locales. Yo creo que nosotros habitualmente tenemos una tradición en que las políticas energéticas son diseñadas por los gobiernos nacionales, etcétera, y hay poca tradición de discusión. Bueno, hoy en día, inclusive, en particular en nuestro país, por ejemplo, la disputa que se ha dado el último año con las asambleas contra los tarifazos, etcétera, yo creo que esos espacios en donde coexisten desde pequeñas empresas hasta sectores sociales, hasta academia, etcétera, podrían ser gérmenes para discutir realmente qué queremos hacer con la energía en las ciudades, por ejemplo, que es el lugar donde vivimos todos los días, donde consumimos, donde podemos generar, etcétera. Me parece que pueden ser herramientas de construcción ciudadana, de espacios, de participación, de discusión y de toma de decisiones, de disputa con las decisiones respecto al sector energético. Me parece que ahí hay espacios que nos permitirían disputar no solo sentidos, sino también poder de decisión sobre las cuestiones energéticas, en particular desde lo local. Pero creo que se plantea también la necesidad de un debate mucho más amplio y mucho más profundo dentro de todos los sectores populares en este tema. Yo creo que ahí nos debemos algunos debates más profundos en este sentido. Vos hablabas también en algún momento en el seminario de la diferencia entre matriz y sistema. ¿Cómo entra eso dentro de esta...? Bueno, porque ahí nosotros planteamos... La matriz energética nosotros la entendemos como el sistema de fuentes energéticas que utilizamos. Nosotros creemos que eso es una parte del sistema energético. Hablar de energía hoy en el planeta es hablar de guerras, es hablar de dominación. Digamos, gran parte de las guerras del planeta se hicieron por energía, se hacen por energía actualmente. Y la energía cada vez va a ser más escasa. Con lo cual discutir energía es mucho más que discutir las fuentes energéticas que utilizamos. El cambio de matriz o de las fuentes es una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario que eso se haga de manera democrática, participativa, y que eso sirva para mejorar la calidad de vida de la gente, y eliminar la desigualdad o disminuir la desigualdad. Entonces, en ese marco nos da la impresión de que el proceso a que nos hacemos de referencia como transición es un proceso que no solo piensa en tener más fuentes renovables y menos combustibles fósiles. Sí, claro que pensamos en eso y trabajamos todo el día con eso. Pero creemos que los cambios son mucho más profundos y de sentido y que tienen que ver con el modelo de organización que tenemos en la sociedad en definitiva, o el modelo de producción. Una última pregunta. ¿Vos creés que entonces la discusión sobre la energía y la transición energética es una herramienta que va más allá del sector de la discusión sobre energía, sino también un cambio social mucho mayor? Sí, sí, claro. Imagínate, o sea, la visión que tenemos nosotros, por lo menos que planteamos, es que este crecimiento que ha habido de energía, de utilización de energía en el planeta, es imposible llevar adelante a futuro en la medida que todos los habitantes del planeta quisiéramos tener los mismos elementos y herramientas que un americano medio, por ejemplo. Entonces, en realidad, la única salida es discutir cómo satisfacemos nuestra necesidad y construir culturalmente otra forma de vida que se asocie y que sea coexistente con los derechos de la naturaleza. Construir esa otra forma de vida congruente con los derechos de la naturaleza, lo único que pueden realizarlo son los sectores populares. Los sectores del estatus quo, las transnacionales, no van a generar por nosotros un modelo de consumo o un modelo de vinculación con la naturaleza distinto al actual. Al contrario, van a profundizar y van a profundizar los problemas. Acá es indispensable ser conscientes de que estamos en un marco de recursos finitos, pero en un marco de desigualdad muy grande. Con lo cual, además de ser finitos los recursos y que hay que cuidarlos y hay que cuidar las relaciones con la naturaleza, está muy mal repartido y hay gente que vive muy mal. Entonces, ahí hay que implementar un proceso muy rápido de redistribución de riqueza en el cual la energía puede ser un vector de redistribución de riqueza, se puede manejar a través de subsidios, etcétera, una cantidad de elementos que permitan que la energía sea una herramienta para eliminar la pobreza. Bueno, estamos discutiendo en el marco de la jornada, en el marco de la jornada continental que se realiza en noviembre en Uruguay, la posibilidad, por ejemplo, de trabajar en una campaña para eliminar la pobreza energética en el continente, que creemos que es algo para lo cual no tenemos que esperar por el cambio de modelo de desarrollo y que podríamos trabajar fuertemente hoy para eliminar la desigualdad energética y eliminar la pobreza energética en el continente, que es uno de los elementos sobre los cuales podríamos trabajar con un acuerdo muy amplio de sectores. Clarísimo. Pablo Bertinat, docente de la UTN y miembro del taller ecologista de Rosario, muchas gracias. Gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.